GoClamp, un accesorio de la marca GoMond para GoPro, muy útil y muy cómodo. Para más información dejo el enlace del blog del análisis que he hecho y os pasáis por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.